Son 22 comodidades, ya hace 12 años que estoy trabajando, llevando no solamente estas pequeñas cosas, sino bastantes camiones grandes, estoy llevando para toda la comodidad que aproximadamente hay 8.500 indígenas que están padeciendo de gran necesidad. Ahora, comentenos, ¿qué es lo que más necesita para que esta donación pueda llegar a destino? Bueno, solicito un camión solidario que nos pueda acercar hasta ese lugar. Y cualquier, bueno, mi teléfono es 155-11-3379, vuelvo a repetir, el teléfono es 155-11-3379, lo quiero llevar lo más urgente posible porque ya hace mucho tiempo lo tengo ahí, la mercadería se está un poquito amojosando de ropa, y bueno, me están pidiendo allá por favor la gente que está pasando en la ciudad que le lleve rápido. Los salteños son muy solidarios, pero lo más urgente ahora sería que alguien se solidarice con un camión. Sí, 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 lo más urgente sería eso, y bueno, eso es lo más importante que sea.